¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo nos hemos enfrentado al Equipo Galaxia y nos hemos infiltrado a su base Y nos encontramos con Helio, el cual lo vencimos Y obtuvimos una Master Ball Ah, y por cierto, ahí les voy a mostrar a mi equipo Como ven, Gaby ya tiene su Staff a favor, al fin Aunque solamente tenga sus Staff Solo tiene sus Staff Y el nuevo movimiento que aprendió fue Bomba Lodo El cual lo cambié por Tóxico No sé si fue buena idea o no, pero bueno, no pasa nada Y el resto casi que ni aprendió nada Bueno, ahora sí, nos vamos a la derecha Y nos vamos al teletransportador Y ahí la música cambia completamente Mira Listo, ahora sí, nos vamos al símbolo G A esa puerta Y nos encontramos con nadie más y nadie menos que Saturno ¿Has venido hasta aquí solo para salvar a unos cuantos Pokémon? Bueno, eso no me sorprende A quien no le entiendo A quien no entiendo es a nuestro líder ¿Por qué te deja ir y venir a tu antojo? Nosotros cogemos lo que necesitamos Y lo que no, lo eliminamos Pero Ya que te has molestado en venir hasta aquí Que no se embalde Así podré saldar mi cuenta pendiente contigo desde los lagos Y comenzamos con la batalla contra el comandante Saturno Saturno saca a Calabra Bueno, Gabi está en muy mala posición contra este Calabra Bueno, aunque Vamos a probar el Bomba de Lodo Daba a favor Y derrotamos a Calabra Genial Saca a Bronzor al campo de batalla Voy a cambiar a... A Zeldin mismamente Por si las moscas Ya no es necesario hacerle mofa Porque Con un ruido de fuego Lo acabo instantáneamente Bye bye Bronzor Y ganamos Experiencia Ahora el siguiente es Tóxico Bueno, no pasa nada Voy a hacerle rueda de fuego Y ya está Está a favor A ver Bueno, lo aguanta perfectamente Se cura con la valla sidra Nos hace puya nociva Vamos con rueda de fuego Aunque No estoy Luchando a lo loco Sí Pero... Ah, y lo quemé Genial Así su puya nociva No es tan peligroso Y nos hace contoneo Se resiente la quemadura Y voy a cambiarlo por Gaby Así No podré envenenarla Con su puya nociva Bueno, aunque bajé la guardia Aunque no utilicé mofa Pero bueno No importa Con la quemadura Lo venzo Cae con la quem... Bajo la quemadura Un buen trabajo de parte de Zeldin Por dejarle la quemadura Como regalo Como regalo Eres muy fuerte, criatura Pero me das pena ¿Pena por qué? ¿Será posible? ¿Qué es lo que te hace tan fuerte? Está bien Te dejaré vía libre Pulsa el botón de esa máquina Para liberar a los tres Pokémon Sí Pulsamos y los liberamos A los Pokémon Espejismo Nuestro líder Ha forjado la cadena roja Una cadena roja Con los cristales Que trajo De esos tres Pokémon La necesitaba para presionar No sé Qué en el Monte Corona Eso es todo lo que sé ¿Quién sabe lo que tendrá Planeado para hacer Allá arriba? Bueno Vámonos Ahora sí Al panel teletransportador Y... Listo Ahora nos vamos A Ciudad Corazón En donde está la... Nos vamos A Ciudad Corazón Primero Cuidamos a nuestros Pokémon Para estar a tope Bueno No Primero Voy por Charap Vamos a mover Pokémon Charap para volar Y lo cambio Y lo cambio por Zeldin Y ahora sí Nos vamos Volando Hacia Ciudad Corazón Es gracioso Que pongan A un Pokémon A Chattop Como Para vuelo Y no a Staraptor Que es más grande Que Chattop ¿No creen amigos? Ahora vamos a curar Porque Gaby Además Aunque Aunque no le quitó Mucha salud Gastó sus puntos de poder Y Necesitamos Estar a tope Para así Para el Monte Corona Y Vámonos Por Zeldin Voy a cambiar A Charap Por Aunque Lo Lo creo que Dejar Y sacar Bueno Así Más Ligero Nos vemos Ahorita Que voy A consultar Unas cosas Ya He regresado Estuve Revisando Pero Ahora Veo Que Necesito Al Asistente DMO De todas Todas Y Nada Y Nada Y Nada Y Nada Y Y Y Y Y Y Nada Tal vez Vaya A colocarlo En lugar De No Se Si Garbichetena Por Hoy Vas a Descansar Un ratito Aunque Pensándolo Bien Mejor Coloco A A Masuyun En el PC Mientras Tanto Y Ahora Si Nos Vamos Y Vamos A Comprar Unos Once Repelentes El camino Es Largo Once Más Repelentes Si Once Vamos a ver Si con eso Me basta O no Y ahora si Nos vamos En bicicleta Aunque No Tiene la bicicleta Pero da igual Vámonos Vaya fail Uy Ya está Ya con Este Nivel No Creo que Sea suficiente Para levelear Nuestros Pokémon Ya con Esa diferencia De nivel Así que Vamos a ponernos Echarnos Repelentes Más Repelentes Y ahora si Nos Vamos Al Monte Corona Si Ahí Ahí Justamente Necesitaba A Mr. M.O. Para así Surfear Y listo Mr. M.O. A tope Toca Tocará Porque Y tenemos La máxima Poción Así Curará Nuestros Pokémon Y toda La pesca Otro Objeto Una Cuerda Huida En caso Tal Que estemos En Un apuro Dentro De una Cueva Bueno No pasa Nada Otro Más Repelente Y ya Guerra Garfio Potencia Prolonga La duración La Guerra Garfio Entonces No era Una Guerra Que Hace Evolucionar A Snizzle Bueno Error De camino Pero Pero Bueno Hay que Explorar Al fin Y al cabo Hierro Para nuestro Para Carla Hierro Para Carla Ya que salió Buena En defensa Física Lo mejor Sería Aunque Vámonos A subir Y Ahora Si Nos vamos Hay un objeto Por aquí Que Pienso Cogerlo Y Si Es Avalancha No Se Que Movimiento Enseñarle A Matsuyun O Enseñarle Avalancha O Esperar A que Aprenda A testar Azo La Lugares Y Tenga Que Reiniciar El Camino Y Eso Es Lo Último Que Quiero Los Reclutas Tenemos Asignadas Las Nobles Tareas Asegurar El éxito De nuestra Misión En la Cima Y Destruir Completamente A Todo El Que Intente Entrometerse Vamos Bueno Al menos Podemos Levelear Un poquito Aunque Ya No creo Que Tenga Este Necesito Levelear Pero Bueno Posidas Moscas Y Vámonos A usar Bomba Lodo Aunque Estemos Durante A Beauty Fly Bomba Lodo Y Wow Gabi Está On Fire Y Le Ganamos De Una Negarlo No No Cambiará Nada Voy a Voy a Usar Otro Repelente Y Rebasamos Al Recluta Que no Me apetece Luchar Eso es todo Mr. Mr. M.O Adelante Vamos a ir No Aquí no es el camino Les aviso que este va a ser un camino bastante largo Por Por Va a ser un camino largo Tres parrocas Mr. M.O Tiene mucho trabajo que hacer Ups Bueno Pude haberlo Regasado Llegará nuestra hora Solo Para nosotros Voy a llevarte Atrás En el tiempo Un tiempo Sin Pokémon Estos sujetos están locos De remate Voy a Usar Desarrollo Y Bomba de Lodo No Nos causa daño neutro Por ser tipo de veneno Bomba de Lodo 5 rayos Para Gaby Bueno Bomba de Lodo Ya está Y ganamos Experiencia Y aumentamos El nivel Gol Battle Campo de Batalla Y ahora Si que lo cambio O no Voy a Usar Bomba de Lodo Bueno No sé si fue crítico Pero me gusta Otro Dos Voy a usar Desarrollo Y Bomba de Lodo Oh Nuestro Terremolino Ya no Ya Bueno Al menos Tendremos Una victoria Sin Bosteos Ahora Vamos a Usar Red de Fuego Y acabamos Con Doctor Y listo Y ganamos Dos Dos Y un Gol Back En otras palabras Dos tipos de veneno Y Vamos a cambiar A nuestros Pokémon Gaby Será cambiada Por Carla Y ahora Si Nos vamos Siguiendo el camino Y El equipo Galaxia Es poderoso Solo un Estúpido Podría Atreverse A desafiarnos Otra batalla Contra El recluta Tunky Contra Carla Vamos a hacerle Derribo Y ya Y ya Está Y Derrotamos A Stunky Saca Golba Hasta el Campo De batalla Y voy a Seguir Atacándolo Con Derribo A ver Ah No No le ha Derrotado Golba Tiene muy buena Defensa Ese Golba Y Derrotamos A Golba Y ganamos Así que piensas Que lo estúpido Sería Bla 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 Vámonos A ir Por aquí Mismamente Y Nos vamos Elijo Ese camino Dejo 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 Ese Efecto Y llegamos Estamos en el monte corona Y como Aguas Que raro 42 Bueno Carla Este nivel 42 Creo que Después de esta batalla Ya Lo dejaremos Por ahí Y de vuelta Y de vuelta Bronson Tiene muy buena defensa Física Más bien buenas Defensas Voy a colocar A Zeldin Y Nos bloquea El paso Para Para no poder Escapar Pero Le acabamos Con una rueda De fuego Creo Aunque Pude haberle Hecho Mofa Más bien Si Me confié Demasiado Y eso Me podría Costar La victoria Pero bueno No pasa nada Voy a usar Rueda Fuego Y derrotamos A Bronson Menos mal Que no uso Rayo Confuso Y todas Estas vainas Porque Esto Se alargaría La batalla Y Vamos A dejarlo Por hoy Y otro Día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click El botón Me gusta Si es la primera Vez Que es Un Mis Vídeo Suscríbete Su Vídeo Todos los Días De acuerdo De horario Mi Canal Antes De Despera Me Lucio X Leveleame Esta Carla Velazquez Draco 18 SKD Flamas 20.000 Y Amelia San Muchas gracias A todos Ustedes Por sus Comentarios Y por su Apoyo Un Saludo A todos Y a todas Y nos Vemos La Próxima Hasta luego